Bueno, gracias a Dios por participar de una fecha tan significativa para el club y para el club. Sí, sí, por supuesto, pero yo siempre remarqué y quiero seguir remarcando que el cariño de la gente y el respeto no fue después de ser un cariño, adentro por todas las... Pero aún así, usted ya forma parte de la historia de este club con un título tan importante, ¿qué sentía usted? Muy poquitos, muy poquitos, nada, agradecido de estar acá y de ver tantas, ya vi algunos, me puse con algunas grandes leyendas de este club. Yo soy un pequeñísimo del labor en esta gran cadena. Gracias, muchas gracias. Cuidado, señores. Hola.